La Laguna Aquí hay un lugar muy famoso que lo mencionan mucho ¿Cuál es la Lagunilla? ¿Qué le dicen? La Lagunilla está allá Dicen que ahí sigue un montón para tirar este con atarraya Ahí es buena la pesca, de la nueva venían a pescar ahí Le daste, le daste Le disparo? Si, le disparo Ahí mira a ver como le cae al gatillo, si le cae muy duro o qué Vamos a ver Como está bien, si come Esperen que ahí se va el primer arpón que hiciste vos cuando empezaste a poner Es que el ambiente hay que mirar El arpón vino para este, este a mi me lo regaló El Tancano Chihuín El Tancano me lo regaló ¿Y esto lo arregló? Si, entonces ¿Está duro? No Tenés cuidado Le traen un lima ustedes No la cargamos Aquí es un pedrero Necesita para hacerle punta No Yo no le puedo tirar con arpón una mojarra porque es especial Es mejor la gusta Pero si hay una bolita para hacerle con la mojarra Si, me voy a mojarra Y hay un guapote ahí también No No ¿Puedes mirar y no lo crees? No No Es que todo el pedrero me viene Hasta el mismo hecho que el pedrero No No No, pero mirá Cuando vean ellos, vean como han matado a pescados Muy lejos Vean las que ver Vean las que ruchas ¿Cómo pujan vos? Espera Hay que llegar a la punta Hay que llegar a la punta Ah, así ¿Así? Si hombre, no vean las que butas Así le dicen a las tilapias aquí, pero butas A las butas le decimos Y a las tilapias Si Es que el nombre de ellas es tilapias Nosotros somos más indígenas Somos más Más avanzados Butas ¿Crees que va a aguantar ese luco? Ya, me llamo Raúl Le aguantar las quiero ver Vamos a los tres Tres El agua está rica Está rica Tiene Yo no le tengo, es el plástico Venden unas cuerdas de esas para Allá en Estados Unidos Si Traía el pescado Vamos a llegar allí Si Yo busqué el cliente Esperate Tiene 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 ¿Qué pasa Pechino? Mira el montón de pescados Que andaba Pechino, mire Rápido Esas son las que le fueron a Pechino Jajaja Vamos a ver que chulo está para pescar Entre más abundo, más clarito está Parece que está perro de ver los ollidos No Claro, pero es pésimo pescar No sale Ni sale Ni sale ¿Qué maniobas? Esta maniobas ¿Qué es lo que duele aquí? Está rica Jajaja Estos no son tres metros No son tres metros No son tres metros Pero me duele los ollidos cuando llego yo Me duele los ollidos cuando llego yo Me duele los ollidos pero eso no aguanto yo pues Me morí con el deseo de ver en la puta de aquel jefe Jajaja 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 Que está acá dentro Jajaja 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 Pero mirá el pechino Jajaja Chulantes cada vez Si Jajaja Otro pecho Jajaja Está bonito Jajaja 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 Prendamos lo mío ¿Y para qué zapiste? yo puedo pescar también vamos al otro arpón si Daniel si Daniel y agarrátenos voy a bajar la tirada pero Dios ay Dios yo tengo que matar una que quieres descargar de esto vamos aquí agarratelo si Elia si los dejas ir y los que empujan pues no llegan no tengas miedo ni bolos no ando aquí ando viendo las botillas que chulado de hacer buenos a los jajajajaj si me vas a agarrar una una jajajajajaj se la ha agarrado este que ya hace falta alcohol que ya estoy dale un vergo dale un vergo me duele el pecho lo que pasa es que se van a morir y no ya están muertas se van a poner mas tiesa vamos a morir se van a poner mas tiesa si no 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 tal vez no lo repone a usted jajajajaj no 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 vamos vamos no 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 los guapotes ahí está mira qué chulo el gran guapotón que sacó con el anzuelo un tigre hasta morado se ve ese tigre ese guapote es más de una libra crees está chulo está bonito el niño aquel día vino a arroz más grande que ese arroz tiene suerte está bonito para venir a pescar así si lo que pasa es que nosotros como nos queda lejos nunca disfrutamos completamente la pesca aquí si porque en ninguna parte del embal se ha visto un pedrero así pero es pesado para la para el arpuneada si no descansa mira arreglando tira si pero es un chimbolo y el y el remero se salió o no? se salió el remero quien es ese? el que le dieron los remazos le acomodaron las ideas a que no tenés valor de pegarme a otro a que no tenés valor de pegarme a otro ajá y las cañas y los anzuelos nada andamos si porque esas piedras usan para plomo mhm 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 suenan los mosquitos no pero ahorita no puede andar descalzo ya en estas piedras si 3 seguidos 3 seguidos 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 18 19 19 20 20 21 21 20 21 22 estamos usando una piedra para bajar una piedra anda abrazada como una piedra carco y el como baja pues Willy así nomás no anda mal a ver si no se aburre don Jorge mire que un montón de gente pescando pues ahí están intentando no creo que les vaya tan bien que se vea que se vea pero que no está fácil correr para donde ellos creen que me va si así pues ya voy grabando si esperame y esperame 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 ahí mira que belleza ahí está ya ya perdí como 3 años de verdad pero esta es la varilla no es muy bojita y guapote no has visto Raúl ya le tiré uno allí pero guapote vi ahorita pero no le pude pegar matamos por este yo creo que paré andale un poco la jara le maté al bonita ahí en el chico está chula esa Raúl es la que mató pericos me gustó más la que mató pericos jajaja jajaja si vos andas una grandota ahí Raúl vos andas buen pescado ahí y